Con tus defectos y tu virtudes me enamoré Y a tu mirada es costumbre que empecé a ir En el amor en la pareja me hiciste escribir En la vela antipropesa y para mí A tus detalles cariñosos me acostumbré A la felicidad de pensar sobre mi piel Y como algo subhumano te imaginé No sé que te respaldo, no sé que te daré Si tú te vas, te juro de mí Si tú te vas, te espera de mí Si tú te vas, te espera de mí Si tú te vas, si tú te vas No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé A tus detalles cariñosos me acostumbré No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que se va y se va a venir y todo te vas y todo te vas y se va a venir ok